...sabíamos que el Visaurín, con 2.670 metros de altitud... ...domina todas las cumbres de los valles occidentales... ...y ofrece una espectacular visión de la cadena pirenaica... ...deseando realizar esa atractiva ascensión... ...nos habíamos calzado nuevamente las botas... ...y echado a andar por la ruta que nace en las pistas de Gabardito... ...en el Valle de Hecho. Partiendo del refugio a 1.380 metros de altitud... ...recorrimos entre prados y bosque mixto... ...un tramo del circuito habilitado... ...para la práctica invernal de esquí de fondo. Por un momento, detuvimos la marcha para observar en el estrato herbáceo... ...llamativas flores de digital amarilla. Hacia el norte, limitando el panorama, se descuelgan escarpadas fajas... ...desde la peña Agüerri. Manchas de excrementos blancos sobre la pared... ...delatan el vertical refugio de grandes aves carroñeras. Podíamos contemplar fácilmente... ...el vuelo de buitres leonados y águilas culebreras... ...especializadas en la captura de reptiles. Sin embargo, era tan sólo una pequeña representación... ...de las numerosas especies de aves... ...que pueblan este sector de los valles. Nuestra ruta seguía las marcas del sendero GR11... ...ganando altura hacia un terreno más escarpado. Al acercarnos al barranco... ...el rumor del agua nos condujo hasta la cristalina cascada del Salto de la Vieja. Ascendiendo enlazadas... ...pudimos superar fácilmente los cortados. Desaparecido el bosque que debía ocupar este piso de vegetación... ...a nuestros ojos... ...aparecía una larga alfombra de pastizales sembrados de lirios. La abundante floración de esta planta... ...estaba justificada dado que carece de interés comestible para el ganado. Por otra parte, la tasca de prados subalpinos... ...ofrecía un hábitat muy favorable a su desarrollo. Cada año, repitiendo el ciclo ganadero tradicional... ...a comienzos de junio... ...las vacas ascienden a estos puertos... ...para alimentarse del sabroso pasto ansotano... ...hasta la sanmiguelada otoñal. Por ello, no resulta extraña la bucólica estampa... ...que ofrecía el nutrido rebaño... ...situado en las cercanías de las cabañas de Dios te salve y Plan Daniz. El terreno suave con escasa inclinación... ...favorecía el encharcamiento de manantiales... ...y la aparición de pastos húmedos... ...todo un manjar para el ganado. Avanzábamos por el suave lomo de la montaña... ...únicamente las corpulentas siluetas de Aguerri y Bisaurín... ...así como algunas formaciones kársticas... ...evidenciaban un relieve más complicado y atractivo... ...desde el punto de vista montañero. Después de remontar moderadas pendientes... ...la ruta nos había dejado sobre el cuello del Oforatón... ...a 2.032 metros de altitud... ...amplio collado... ...que da vista al valle de Aragüez del Puerto... ...bañado por el río Osea. Por este valle... ...desde las pistas de fondo de Lizara... ...también puede ascenderse al pico Bisaurín... ...siguiendo una ruta algo más corta y directa. La vertiente meridional de la montaña... ...se desploma con verticales pliegues calcáreos... ...en el ángulo suroeste... ...la muralla se transforma en una accesible pendiente. Paso a paso... ...en repetidas lazadas... ...fuimos ganando altura... ...en ocasiones... ...algunas reses trepaban por la ladera... ...para aprovechar sus raídos pastizales. Remontando pedrizas y escarpes... ...alcanzamos por fin... ...el lomo de la montaña... ...y la cruz que identifica su cima. A vista de pájaro... ...se podían observar los meandros... ...que el Aragón Subordán dibuja en aguas tuertas. Hacia poniente... ...la mirada se pierde más allá de los picos... ...que dominan los valles navarros de Salazar y Roncal. Desde el vértice geodésico... ...hacia el este... ...la panorámica... ...abarca buena parte del quebrado horizonte... ...que forma el tramo central de la cordillera. Más cercanas... ...se alzan las montañas que recorren los valles de Zuriza y Oza... ...así como las vecinas cumbres del Castillo de Acher... ...Sierra Vernera... ...y Macizo del Aspe... ...entre las que destacan los mallos de Lecherín. Habíamos invertido unas cuatro horas desde Gabardito... ...para alcanzar la cumbre del Visaurín. Daba pena abandonar... ...uno de los mejores balcones del Pirineo Occidental... ...pero quedaba un largo regreso... ...por parajes llenos de encanto natural.